Oye, es que es impresionante cómo vemos tus videos y empiezas a jugar, coquetear con los chavitos y te siguen el juego. No, y lo peor es que se la creen y me mandan mensajes. ¿Cómo? Sí. O sea, fuera del show. Ha pasado muchas veces. He ido a babies, he ido a fiestas, he ido a cumpleaños y los esposos me mandan mensaje por Instagram. ¿Y qué te dicen? Oye, ¿y si nos damos un beso real? Pero vamos a vernos. ¿Y yo cuánto traes? Pero a ver, ¿saben que eres...? Claro, ¿saben que soy hombre? Ok. Pero yo siento que es como que el morbo de los hombres. ¿Y le has dicho a alguien cuánto traes? Sí. ¿Y te han dicho? Sí, y me he visto. ¿Cuánto te ofrecieron? La verdad, te voy a decir algo. La primera vez que me vi con un hombre por cantidad de dinero fueron creo que 3,800. Y nos vimos en un estacionamiento de una plaza comercial muy famosa aquí en Constitución. Ajá. Abajo en el sótano. ¿Se pusieron de acuerdo y dijeron ahí? Sí. De hecho, mis muchachos me fueron a dejar ahí. Me dijeron, al rato te hablamos. Les pasé la ubicación y todo. Ah, por seguridad. Sí, ya me fui con el muchacho. ¿Señor o muchacho? Muchacho, unos 27, 28 años. Y, o sea, no nada más fue el beso. No, fue el servicio completo. No, pues es que, o sea, mira, con dinero baila el perro. La verdad. Pero siempre he limpiado mucho mi imagen. O sea, siempre... Es que, mira, muchos me mandan mensajes, muchos chavos, muchos señores, todo. ¿Verdad? Pero yo siempre es así. Porque, o sea, mi personaje quemó mi imagen, quemó mi personalidad. ¿Qué va a decir la gente? Ese muchacho porque, pues, ya estaba poni, 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 poni. ¿Y te había agradado? Pues estaba guapo. ¿Y te fuiste vestida de Gaby Mendoza? Sí, me dijo, nada más quiero, o sea, que te vistas como viniste al baby de mi esposa. ¡Ah, la chinga! Y todos los... Todas las señoras a las que habías hecho baby ahorita... Ya no te voy a contar. ¡Señoras, fue hace mucho! No era yo, era otra persona. ¿Y fuiste vestido, vestida de...? Me fui vestida de la Gaby. ¿Y te subiste a su carro? Me subí a su camionetón. ¿Y a dónde fueron? Pues fuimos allá. ¿Pero a poco vestida así? Sí. Deja tú. Llegamos al hotel. Lo que más me dio vergüenza... ¡Ah, hotel! Sí. Llegamos al hotel y la muchacha... ¡Ay, es la Gaby! ¡Me regalas una foto! Le dije, amiga, es que venga un chavo aquí a Monterrey. Le dije, no, soy de aquí, de Monterrey. Le dije, me vengo a hospedar nada más ahorita un ratito porque tengo una presentación en un antro. Neta. Le dije, la subes después si quieres y me la tomé. Me bajé la camioneta. ¿Y cuánto duraste ahí? Yo creo que duré como dos horas y media, aproximadamente. Por $3,800 pesos. A ver, ¿estás de acuerdo que recibir dinero por hacer algo así es muy distinto a tu trabajo de shows? Ah, sí, claro. Lo haces por convicción. Y porque te debe de gustar esa persona. Sí. O si alguien te ofrece dinero aunque no te guste, lo harías. No. Lo agarré porque el pelado estaba muy guapo. Ok. ¿Fue la primera vez? Sí, y dije, me va a pagar. Dije, es dinero. ¿Qué tiene? Ok. Pues me lo voy a echar. Estás viendo que la niña es chiflada y la metes a estudiar allá al instituto ese verde con blanco. Donde se embarazan luego luego. Pues dije, pues bueno.